Comprendí que seremos más felices en la medida que seamos cada día la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, cada vez más cercanos a lo que Dios pensó para cada uno de nosotros. Y esto que parece imposible, para Dios no lo es. Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor, y Dios cumple sus promesas. Mi vida es tuya, Señor, renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dios, limpia mis heridas con tu gracia. Ven, hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder. Porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Y lo sabes, renuévame con tu amor, Señor Jesús. Renuévame con tu amor, Señor Jesús.